Amigos de M3, nosotros siempre estamos pendientes de lo que anda pasando en la ciudad respecto a lo relacionado con deportes a motor y hoy nos encontramos desde Movifetz 2019, aquí estoy al lado de Marcos González, él es el administrador de K-Bikes. Bienvenida M3, ¿cómo estás? ¿Qué más Cindy? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Excelente, por aquí deleitándome con estos vehículos, motos tan chéveres que trajo la marca K-Bikes. ¿Por qué no le contamos un poquito a las personas de qué se está mostrando en Movifetz? Bueno, en este momento estamos haciendo presencia con la marca Kawasaki, que es una de las marcas de nuestro portafolio. Nosotros tenemos varias marcas, estamos ubicados en Llano Grande y en Medellín. En Medellín somos distribuidores de Kawasaki y Husqvarna y en Llano Grande vendemos KTM y Kawasaki. Acá en el Tesoro estamos haciendo presencia con la marca Kawasaki. Excelente, bueno y hablemos de los vehículos que trajimos para mostrar. Listo, acá con Kawasaki estamos haciendo presencia con vehículos utilitarios como es este Terex 800. Trajimos jet skis y todo el portafolio de marcas de K-Bike, que es la Ninja 400, la Versys 300 y todas las que podemos ver en este momento. Hay veces las personas saben que quieren adquirir sea un carrito como estos nuevos o una motocicleta, pero a veces con tantas ofertas en el mercado uno como que busca asesoría. ¿Encuentran ellos esto en Kawasaki? Perfecto, eso. Tenemos un asesor para cada marca, entonces nos sentimos muy cómodos cuando llega un cliente y pregunta por un cuatrimoto de Kawasaki y lo asesoramos de la mejor manera. Hasta muchas veces damos test drive para que los puedan utilizar y saber que están comprando y que quieren llevarse. Excelente, bueno Marcos, para terminar invita a todas las personas a que se vengan para Movifes porque aquí vamos a estar todo el fin de semana. Bueno, todos los seguidores de M3 cordialmente invitados a visitar la feria, está muy bacana, encuentran todas las marcas y estamos con Kawasaki que es la mejor del mercado. Y para que la gente se antoje en redes sociales están mostrando ustedes los vehículos, me imagino, ¿cómo los pueden seguir? Sí, nos pueden seguir k-bikes-sas. Gracias por ver el video.